Continúan los preparativos para la nueva versión del Festival de Viña del Mar. Esta noche se realizará la tradicional gala en la antesala del evento. Para conocer los detalles, los preparativos y todo lo que está ocurriendo en Viña del Mar a esta hora y lo que va a pasar en la noche, José Miguel Mardones tiene toda esa información. ¿Qué tal, José Miguel? Buenos días. Hola Iván, te saludo nuevamente desde Viña del Mar. Ya estamos muy cerca de que comience esta versión 58 del Festival de la Canción de Viña del Mar. Lo decíamos en el despacho que tuvimos en la mañana con Maca Morales en el matinal. Está todo listo para esta gala de este viernes 17 de febrero. Una gala que se va a desarrollar como todos los años en el casino municipal, pero que a diferencia de años anteriores, en esta oportunidad va a tener un componente solidario por la emergencia que vivimos hace algunas semanas en el centro y sur del país con los incendios. Una gala que va a tener este componente solidario no solo la alfombra roja cuando desfilen en primera instancia los bomberos, sino también en las donaciones. Se dice que importantes figuras del espectáculo podrían entregar parte de su vestimenta y parte de sus joyas también en beneficio de los damnificados. Pero el festival, la gala, no solamente trae consigo esta solidaridad de la que estamos hablando recién, sino que también es necesario una serie de medidas de seguridad en los polos más importantes que congregan a distintas personas en el Festival de la Canción. En el Parque Quinta Vergara, en el Hotel Sheraton, en la gala, incluso ahí en el casino municipal. Y para conocer más detalles, para saber cómo se están preparando en esa área, vamos a conversar a esta hora de la mañana con el general, jefe de la quinta zona, general Jaime Barría de Carabineros. General, muchas gracias por estar con nosotros. Y cuéntenos cómo se están preparando para enfrentar en materia de seguridad la gala de hoy día y lo que va a suceder también en la Quinta Vergara. Bueno, muy buenos días. Hoy día nos corresponde inaugurar la tenencia temporal Quinta Vergara, la que tradicionalmente inaugura Carabineros para este evento y vamos a contar con las autoridades de la municipalidad y del Festival de Viña que nos acompañan y que también, en conjunto con ellos, revisamos todos los aspectos de seguridad que contemplan a Carabineros. Estos parten, ¿no es cierto?, desde los temas de tránsito, los temas de control de ingresos a los accesos y especialmente, ¿no es cierto?, este año nosotros vamos a estar preocupados del sector alto de la Quinta Vergara por los incendios que se han ocurrido en el último tiempo. Entonces, tenemos patrullajes montados, patrullajes motorizados y tenemos una patrulla forestal que va a estar patrullando los cerros aledaños aquí a la Quinta Vergara para prevenir cualquier foco de incendio que nos pudiera afectar en estos días de festival. También, nosotros, esta coordinación viene de mucho antes. Nosotros partimos en el mes de noviembre, ¿no es cierto?, efectuando las coordinaciones con la municipalidad y con los organizadores y lo cual nos ha dado muy buenos resultados. General, bueno, es importante lo que decía usted. Esta subcomisaría que se va a inaugurar el día de hoy, por eso estamos en el Parque Quinta Vergara, funciona y está operativa los días de festival. Desde hoy día, viernes 17 y hasta el domingo 26. Y lo que decía usted también es bien interesante. No solamente preocupado de lo que está sucediendo en los alrededores del anfiteatro, sino que también previniendo situaciones que podrían suceder, como por ejemplo incendios a las alturas. Efectivamente, aquí hay un sector boscoso, ¿no es cierto?, que está muy próximo al sector de la Quinta Vergara y ese sector, ¿no es cierto?, está siendo patrullado por nosotros para prevenir focos de incendios, ¿no es cierto?, que pudieran afectar, llegar a afectar aquí a la Quinta Vergara. No obstante ello, en el día de ayer, cuando tuvimos la reunión de coordinación con todos los intervinientes en el aspecto de prevención, también se vieron las medidas preventivas que ha instalado la municipalidad, donde hay estanques de agua, ¿no es cierto?, que están instalados aquí en las proximidades de la Quinta Vergara, lo cual permitiría, ¿no es cierto?, en un caso de emergencia, que bomberos pudieran actuar en forma inmediata. También para los asistentes va a existir un video que va a exhibir Onemi cada vez que inicie la noche de festival para que la gente conozca, ¿no es cierto?, cuáles son los lugares de evacuación, por dónde tiene que evacuar según su ubicación en la Quinta Vergara. Y eso, ¿no es cierto?, la gente ayuda a que esté enterada y totalmente, ¿no es cierto?, compenetrada de las medidas de seguridad. Y bueno, general, depende también de la emergencia, porque usted nos decía, por ejemplo, si se produjera un tsunami, la gente tiene que ir hacia el sector de la galería y evacuar hacia los cerros. En el caso de otras emergencias, la evacuación es por abajo. Claro, efectivamente, en caso de aquí, bueno, este sector de la Quinta Vergara, ¿no es cierto?, es una vía de evacuación en caso de un tsunami para la gente que habita en el sector de la Quinta Vergara, por la altura, ¿no es cierto?, pero en caso de otros sismos o de incendios, las vías de evacuación, ¿no es cierto?, llevan al sector plano de la ciudad. General, hoy es la gala. En despachos anteriores nosotros hemos estado contando detalles de cómo se están preparando todos los trabajos ahí en la alfombra roja, en el Casino Municipal de Viña del Mar. ¿Medidas de seguridad para la realización de la gala? Me imagino también hay. Sí, bueno, nosotros implementamos el servicio de la gala, a contar de hoy día a las 6 de la mañana, con cortes de tránsito. Lamentablemente esto afecta también, obviamente, a los automovilistas, pero hay que asegurar el perímetro de la gala por la importancia que el evento constituye y para que principalmente, ¿no es cierto?, empiecen a trabajar en la instalación de la alfombra roja, de las rejas, ¿no es cierto?, para proteger el perímetro y proteger a todos los artistas que concurren al lugar. Eso nos lleva a distintas etapas de cortes de tránsito, ¿no es cierto?, que se están implementando y se explicaron el día de ayer. Ahora, en cuanto a la seguridad, va a haber un registro, ¿no es cierto?, por parte del GOPE, de todas las instalaciones del Casino, existe personal desplegado desde ya para asegurar el evento y que todo salga muy bien. Bueno, General Jaime Barría, jefe de la Quinta Zona de Carabineros, muchas gracias por este tiempo con CNN Chile. Es importante que las personas conozcan las medidas de seguridad que hay en torno a este evento del espectáculo. Muchas gracias a ustedes por informarnos, ¿no es cierto?, por dar a conocer a la gente, ¿no es cierto?, todo el trabajo que Carabineros de Chile está desarrollando para que este evento suceda de la mejor manera. Nuevamente, muchas gracias. Y bueno, aprovechamos también de contarle al General que la alfombra roja en el Casino Municipal de Viña del Mar ya está siendo instalada desde las 6 de la mañana. Conversábamos en despachos anteriores con algunos de los trabajadores que están ahí y nos decían que aproximadamente a las 4 o 5 de la tarde la alfombra podría estar completamente lista. Alfombra por la que van a desfilar los animadores, las autoridades de televisión, la autoridad comunal, la alcaldesa de Virginia Reginato y las principales figuras de nuestro espectáculo. Respecto a los preparativos de la gala, respecto a cómo se va a vestir, si es que hay alguna novedad respecto a años anteriores, conversamos con la anfitriona, la animadora Carolina de Moraz. Escuchemos. Va a ser una gala súper bonita, me encanta que tenga sentido. Siento que quizás esto podría ser un puntapié inicial para que todas las gales, todos los momentos e instancias de cosas públicas en nuestro país tengan un sentido más allá solidario y de reconocimiento. Reconocimiento y a los brigadistas de la CONAF, que se sacaron la mugre también, a los bomberos, a todos sus voluntarios anónimos, Rafa, que tú compartiste con ellos en Santa Olga, siento que es importante. El color, algún diseño que podamos adelantar para la gala, algún adelanto. Segunda, es que me preguntan lo mismo, José. Colores, bueno, van a haber colores para la gala, vamos a estar en los tonos... ¿Turquesa? ¿Turquesa, metalizado, por ahí va la gama, grises, por ahí, algo, algo viene. Escuchamos a la anfitriona de este festival de la canción de Viña del Mar, que se sube por tercera vez al escenario de la Quinta Vergara, Carolina de Moraz, dando algunos adelantos ahí de cómo va a ser su vestimenta esta noche en la gala festival que se realiza en el Casino Municipal. Vamos a estar todo este día, Iván, transmitiendo los momentos previos de esta gala y más adelante, en la tarde, como a eso de las 6 de la tarde, vamos a estar desde la alfombra roja ya con los preparativos finales de esta gala que da inicio a la fiesta festivalera en este viernes 17 de febrero. Pero en este minuto estamos en el Parque Quinta Vergara porque en los próximos minutos, y le vamos a pedir a nuestro compañero Juan Estay que muestre cómo están aquí ya personeros y funcionarios de carabineros listos y dispuestos para inaugurar esta subcomisaría que se instala en el Parque Quinta Vergara y que provee de seguridad no solamente a las personas que asisten al espectáculo, sino también a todos los que trabajan aquí en la organización, que son muchas personas. Así es que más adelante vamos a estar con la inauguración de esta subcomisaría. Iván. No queda otra que ir a ponerse el traje para la gala para que puedas hacer esos despachos desde allá. Nos vemos, muchas gracias por el reporte. Dale, nos vemos.